Estamos en el living recibiendo visitas. Hoy el intendente de Tafi Viejo, Javier Novera, finalmente pudo estar con nosotros en nuestros estudios. Intendente, buen día. Muchas gracias, Marite, por la invitación. Por favor, un gran gusto. Sabemos que ha estado usted con mucha actividad. El miércoles hubo inicio de sesiones en Tafi Viejo, como está sucediendo en todo el país, y esto le llevó bastante tiempo. Y además, poner en claro hacia el afuera cómo está la gestión y qué viene. Así es, bueno, la verdad que sí, así como el presidente hace lo suyo, el gobernador también, los intendentes, tenemos esa obligación constitucional de dar cuenta una vez al año de nuestra gestión, de las cosas que han ocurrido, y poner un poco también en perspectiva el futuro, cómo lo vemos y de qué manera vamos a gestionar esos desafíos que tenemos todavía por delante. Y la verdad que este parate que representa poder analizar una vez al año en perspectiva hacia atrás y hacia adelante la gestión del gobierno, siempre es interesante y nos ayuda a reflexionar y a corregir el rumbo en los aspectos en los cuales uno pueda estar equivocado. Pero en definitiva también nos ayuda a proyectar y a tener una dirección señera que nos marque un camino. Así que en ese sentido yo considero que es un acto institucional democrático muy valioso, que requiere de todo el compromiso y lo mejor de nosotros para que estas cosas ocurran. Así que yo les agradecía a los concejales nuevamente la posibilidad de poner en valor esto. Nosotros formamos parte de una generación que ya en el caso mío vivió prácticamente toda su vida en democracia y aspiramos que nuestros hijos, nietos sigan formando parte de este sistema democrático y viviendo en democracia y para eso hay que poner también en valor estas instituciones. Ya que estamos hablando de la democracia, le hago una pregunta. Hemos tenido invitados a lo largo de esta semana y no hemos tocado este tema al aire. ¿Cuál es su opinión respecto del lamentable hecho del fin de semana pasado con las bolsas mortuorias que se encontraron en la fachada de la Casa Rosada? Bueno, la verdad que la oposición no deja de decepcionar en todo sentido. De una manera realmente escabrosa, reprochable de todo punto de vista, no solamente como manifestación política, sino por lo que representa simbólicamente para los argentinos que claramente hemos dejado atrás los tiempos más violentos, más dolorosos, duros y sangrientos que atravesó nuestra historia con el último golpe militar. Así que desde mi punto de vista yo los repudio, los rechazo de este tipo de cuestiones que tienen que ver también con estas conductas salvajes de la oposición que ha venido cuestionando primero la Sputnik porque decía que venían a envenenarnos, después nos exigían con el mismo énfasis que le demos a esa vacuna, que le envenenaba esas mismas personas que se habían opuesto al aislamiento social obligatorio porque decían que en definitiva el virus no existía o no tenía el nivel de contagio que sosteníamos. Es decir, realmente a lo largo de esta pandemia hemos venido observando conductas de la oposición que son absolutamente irracionales, reprochables, inmorales de todo punto de vista y que ojalá nuestros vecinos entiendan con claridad que estos ataques arteros, el momento tan crítico y doloroso para nuestra gente tienen que también ser repudiados en las urnas. Porque además llamó mucho la atención que este tema se pusiera en primera plana en algunos medios y en otros no. Hay un punto en donde no solo hablando de los medios de comunicación o hablando de la política y de cómo gente de la oposición tampoco salió a decir nada, hay puntos de inflexión y uno de estos es lo que sucedió el fin de semana, en donde debiéramos todos dejar cualquier grieta de lado y avanzar en pos de defender la democracia. Porque es un acto simbólico que ha sido muy cruel, doy mi opinión personal, muy cruel, muy duro, que nos trae recuerdos horribles. Merece el reproche colectivo. Incluso de aquellos que no lo han hecho, que han invisibilizado el hecho en sí, que son los grandes medios, los que alientan también a esta oposición mordaz a llevar adelante este tipo de acciones que la verdad son desde todo punto de vista reprochables. Quienes queremos vivir en una sociedad más igualitaria, justa, soberana en todo sentido y democrática fundamentalmente, no concibimos este tipo de expresión. Bueno, gracias por sus comentarios y volvemos. Una pregunta. Sos creo que de los pocos mandatarios al que le toca mostrar mucha, pero mucha obra. Estamos hablando del puente, del ecobús, de la administración de la Tawalpa-Yupanqui. Ahora hubo una situación en los últimos tiempos que tuvo que ver justo con el paro de colectivos en el que se puso en riesgo la existencia del ecobús y mucha gente transversalizado el voto por completo, porque inclusive hasta tus propios opositores como electores, pidieron que por favor ese servicio Tafi Viejo no lo perdiera en alguna forma porque o le servía para lo cotidiano o le servía como opción cuando había paro de colectivos. ¿Cuál va a ser la situación del ecobús en adelante? Bueno, ese reproche que hace el Consejo Deliberante en su momento al funcionamiento del ecobús, bueno, hemos hablado con los concejales, esperamos rápidamente desandar un camino de tensiones que muchas veces se genera en la política y muchas veces tiene a veces que ver también con el año electoral en el que estamos viviendo, pueda llevarnos a posiciones más racionales, ¿no? El ecobús es absolutamente necesario, un servicio que crea el Ejecutivo Municipal, son funciones potestades del Ejecutivo Municipal y en consecuencia el ecobús va a seguir funcionando, sigue funcionando y va a seguir el servicio, digamos, de nuestros vecinos. Creemos que es un ejemplo, no solamente que conecta a nuestra ciudad desde el punto de vista territorial, es decir, la ancla en un territorio, la identifica colectivamente, sino también, es un ejemplo en muchos otros aspectos, por ejemplo, el hecho de que funcione, digamos, a biocombustible, de que tenga paridad de género, que haya igual cantidad de mujeres que de varones, que sea estatal, gestionada por el Estado. Es decir, hay muchos aspectos que creemos que son importantes del ecobús y que merecen resaltarse. Es un tema muy interesante. Ahora, hablemos de los anuncios, hablemos del futuro. Hemos ya escuchado por ahí, hemos leído que se va a llevar adelante la construcción de un hospital y otros temas. ¿Nos puede decir dos palabras acerca de esto? Sí, por supuesto. Bueno, creo que la experiencia de la pandemia a ciudades como la nuestra nos ha impactado en muchos aspectos. Uno de ellos es la excesiva dependencia que tenemos de los servicios que están concentrados en la capital, en San Miguel de Tucumán, en un ricosito físico, digamos, muy limitado, tenemos hasta los hospitales. Nosotros, si bien somos una ciudad, digamos, que está pegadita a la capital y, en consecuencia, recibe estos servicios, necesita también tener ya, por el volumen de su población, somos 80.000 habitantes, un hospital que no evite la congestión en la capital. Así que de eso se trata, habiendo hecho la experiencia ya de la policlínica de Loma, donde hemos montado un hospital de campaña ya de 1.000 metros cuadrados, vamos a decir que ese hospital de campaña se quede en Loma de Tafí y se transforme definitivamente en el primer hospital público de la ciudad de Tafí Viejo. Este es un compromiso que ha tomado con nosotros el gobernador Juan Manzur, en este momento ya estamos terminando el proyecto ejecutivo junto con el Ciprosa y ya listos para gestionar el financiamiento a través de la Nación para llevar adelante un emprendimiento que entendemos es muy importante para nuestra ciudad porque va en esa misma dirección, ¿no? La dirección de descentralizar servicios que están hoy en el monopolio de la capital, como por ejemplo otro que es el servicio de acceso a la universidad, es decir, a los estudios terciarios, universitarios, que también están centralizados y también durante la pandemia han representado una enorme dificultad para nuestros vecinos que ven en esto una clara barrera, digamos, de acceso a la formación universitaria. Entonces vamos a poner también un centro universitario en la ciudad de Tafí Viejo, en el predio de la Escuela Perea Muñoz, en la calle San Martín y Mitre. Así que bueno, son acciones que van también en la dirección, entendemos, correcta de generar mayores posibilidades a nuestros vecinos de que accedan a la salud, a la educación de calidad y universitaria también en nuestra ciudad. Fantástico. Bueno, Intendente, agradecerle muchísimo su tiempo, nos encantó haberlo tenido con nosotros y las puertas siempre abiertas, ¿eh? Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. El Intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera.